Hola, queridos amigos de Magdala. Nos encontramos esta mañana con Tina, ya que se nos va mañana, entonces nos va a contar un poco sobre ella y de su experiencia aquí. Tina, si quieres puedes presentarte. Gracias, Majo. Mi nombre es Ernestina Espinosa y me dicen Tina de cariño. Soy de Perú. Cuéntanos, Tina, ¿cómo llegaste acá a Magdala? Conocí Magdala a través de una peregrinación, la peregrinación de sanación interior. La forma como predicó el Padre en los lugares donde Jesús caminó, enseñó, oró, despertó en mí un interés muy grande de querer conocer esos lugares y es así como llegué a Magdala. Y cuéntanos tu experiencia aquí en Magdala, ¿en qué área estuviste? Aquí en Magdala estuve en el área de Visitors. Al inicio estaba un poco preocupada porque nunca había hecho atención al público de la manera en que se hace aquí. Pues no solo es, digamos, la venta de productos o la preparación de café que nunca había hecho tampoco, sino era integrar ese trabajo con la fe. Cómo tú acercas a esos peregrinos que vienen a veces por unos cuantos minutos nada más, ¿no? Y cómo con tu trabajo, con la forma como los atiendes, ellos puedan ver un poquito, una pizca aunque sea del amor que nos tiene Dios para todos, pues sobre todo para ellos, que llegan buscando a Dios. Ese ha sido mi trabajo, he estado en el Visitor, en la Gift Shop y en la cafetería. He preparado los capuchinos que nunca había hecho, que yo creo que me han salido bien. Yo creo que sí. Yo los he probado. He venido aquí por tres meses y pues ya mañana se cumple y estoy en verdad feliz, feliz, bendecida. Cuéntanos una anécdota que has tenido aquí en Tierra Santa. He tenido en verdad muchas, muchas, muchas. Desde ver de repente un piso por aquí donde es desde la primera, del primer siglo y no lo han movido, entonces tocar eso fue para mí una experiencia extraordinaria. Pero digamos, eso es para mí. Pero lo que a mí me llenaba de mucha emoción es, conocí a dos jóvenes, jovencitas ellas, que su rostro se les ilumina cuando hablan de Dios y entonces dicen, mi vida ha sido un antes de conocer a Dios y un después. Y me da mucho gusto porque si desde jovencitas han conocido a Dios, a hacerse conscientes de que son amadas por Dios, entonces la esperanza es muy grande de que este mundo pueda ser cambiado y que ellas sean una réplica a sus jóvenes, a todos los que conocen. En verdad eso a mí me llena de mucha esperanza, de que este mundo puede ser mejor, como lo soñó Jesús, como lo sueña, como Él quiere, como nos ha llamado a eso, a cambiar el mundo, a llenarlo de amor. Esa es para mí la experiencia más, más, más grande, digamos, entre todas, muchas otras que he tenido, ¿no? Qué bonito, Tina. En una palabra, ¿cómo describirías tu experiencia aquí en Magdala? En una palabra. Un poco complicado. Sí, un poco complicado. Plenitud. Plenitud. Esa sería la palabra para mí. ¿Por qué? Porque como que al inicio yo creía en Dios, pero es diferente de cuando uno crees pero no lo palpas. Entonces, aquí he sentido de que Dios es un Dios vivo, es un Dios cierto, no es un Dios que está escrito, descrito en la Biblia, en un libro escrito hace, no sé, como dos mil años, más de dos mil años, no. Es un Dios vivo, es un Dios que me ama, es un Dios que está conmigo, es un Dios que se va conmigo. Yo le he pedido a Jesús, quédate pegado en mi alma. Qué bonito, Tina. Muchas gracias por contarnos. Gracias. Y esperamos vernos pronto. Sí, yo creo que sí. Si ya no nos vemos de repente físicamente, será en la Jerusalén Eterna, allá. Allá nos vemos. Muchas gracias a Magdala, porque Magdala ha contribuido de esa forma a que mi vida sea eso, haya alcanzado la plenitud, que es un, digamos, un primer paso, pero que ya sé por dónde va. Entonces, perseverar en eso, hasta el último día de mi vida. Gracias, Magdala. Gracias, Majo. Gracias, Epitina, por contarnos la experiencia. Gracias. Gracias a ustedes por vernos.